Algo emocionante está por suceder en Afilbo 2024. Explora el mundo de la naturaleza a través de los sonidos, del arte, el movimiento, el tacto, la música y las letras en la Gran Carpa del Ministerio de Educación. Te esperamos en el primer piso de la Zona 5. Colombia, potencia de la vida.